El resucitó, el Señor ya ha resucitado El resucitó, el resucitó al vencer la oscuridad, el resucitó El reveló su amor por nosotros, el monstruoso amor a todos nosotros Él volvió en el momento de la gloria, el Señor resucitó, vive otra vez Él resucitó, el resucitó, el Señor ya ha resucitado Él resucitó, el resucitó al vencer la oscuridad, el resucitó Al vencer la oscuridad del resucitó